Es que un manual de supervivencia no se trata solamente de sobrevivir a la tecnología que está cambiando nuestra forma de vivir y nuestra forma de socializar, es también aprender a sacarle partido a esa tecnología. No es un libro de tecnología, es un libro de sociología, de filosofía, de psicología, un libro sobre personas que viven en un mundo en el que las máquinas tienen cada vez un papel más importante a la hora de relacionarnos entre nosotros. Estamos hablando de que en su libro habla de un mundo nuevo. ¿Ese mundo nuevo cómo se puede entender conceptualmente? Este mundo nuevo es un mundo en el que hemos perdido las fronteras, hemos perdido los sentidos del espacio y el tiempo, de alguna manera. Todo es inmediato, todo queremos que sea inmediato, un poco como la canción, lo queremos todo, lo queremos ahora, todo pretendemos que sea gratuito, todo pretendemos que sea cómodo. Somos capaces, por un lado, de encontrar a nuestra alma gemela, a una persona que piense tan extraño como podamos pensar nosotros en cualquier parte del mundo. Ya no estamos limitados a nuestra comunidad cercana, pero al mismo tiempo queremos refrescar las noticias inmediatamente y por lo tanto nos perdemos mucha parte de la profundidad de esas noticias quedándonos con la superficie, refrescando los titulares sin profundizar en el contenido. Entonces ha cambiado el ritmo al que se mueve. La gente solo lee el titular y no lee la noticia. De hecho, normalmente consultamos el teléfono móvil del orden de 50 y tantas veces al día.